Irrigación del hipocampo y de la amígdala, 224 El telencéfalo es la parte más extensa del encéfalo humano, que constituye aproximadamente el 85% del peso encefálico total y la porción en la que están representadas todas sus funciones. Diversas informaciones sensitivas, como la visión y la audición, están representadas en ciertas áreas, mientras que las funciones motoras lo están en otras regiones y moduladas por núcleos subcorticales. El telencéfalo contiene circuitos que interrelacionan regiones con funciones específicas, tales como la motora o la visual, con otras regiones denominadas áreas de asociación. La observación de una imagen familiar puede desencadenar una cascada de fenómenos neuronales que tienen componentes olfatorios, emocionales, sensitivos y motores. La lesión de las áreas de asociación produce déficits neurológicos complejos. El paciente puede no estar ciego ni paralizado aunque es incapaz de reconocer una aferencia sensitiva, agnosia, de expresar ideas o pensamientos, afasia, o de realizar movimientos complejos con una finalidad, apraxia. Introducción. El telencéfalo consta de grandes hemisferios separados entre sí por una fisura longitudinal cerebral profunda. Cada hemisferio tiene una superficie exterior, el córtex cerebral, compuesta por capas de células. El córtex se extiende a lo largo de elevaciones denominadas giros, giri, singular, virus que están separados por hendiduras denominadas surcos, sulci, singular, sulcus. Por dentro del córtex existen grandes cantidades de sustancia blanca subcortical junto a agregados de sustancia gris que forman los núcleos basales y la amígdala. Aunque no forman parte del telencéfalo ni de los núcleos basales, el núcleo subtalámico, del diencéfalo, y la sustancia negra, del mesencéfalo, tienen conexiones importantes que los vinculan funcionalmente a los núcleos basales. La información que entra o sale del córtex cerebral debe atravesar la sustancia blanca subcortical. Las fibras mielínicas que forman la sustancia blanca están organizadas en 1- haces de asociación que conectan giros adyacentes o distantes en un hemisferio, 2- haces comisurales que conectan los hemisferios, el más grande de ellos es el cuerpo calloso, y 3- la cápsula interna. Esta última contiene axones que proyectan inferiormente a numerosos núcleos, fibras corticófugas, y axones que conducen información al córtex cerebral, fibras corticópetas. Los términos corticófugo y corticópeto son términos genéricos que incluyen a todas las fibras eferentes y a todas las fibras aferentes, respectivamente, del córtex cerebral. Las fibras eferentes específicas corticales, tales como las fibras corticoespinales o corticoestriadas, o las fibras aferentes, tales como las fibras talamocorticales, se discuten en otros capítulos. El complejo del hipocampo y la amígdala se localizan en las paredes del asta temporal del ventrículo lateral. Los axones de las neuronas en estas estructuras confluyen para formar el fórnix, la estría terminal y la vía amígdalófuga. Desarrollo. Los ensanchamientos del prosencefalo, las vesículas telencefálicas, cerebrales, aparecen a las 5 semanas de gestación aproximadamente. A medida que las vesículas cerebrales se agrandan en todas direcciones, arrastran consigo porciones del canal neural que formarán las cavidades del telencefalo, los ventrículos laterales, FIG, 16, L4, B. Los ventrículos laterales primitivos se extienden a las áreas frontal, parietal, temporal y occipital a medida que se han convertido en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona que se desarrollan y forman la porción del ventrículo que se encuentra en cada uno de estos lóbulos en el adulto. Los forámenes interventriculares, que conectan cada ventrículo lateral con el tercer ventrículo de la línea media, cavidad del diencefalo, son inicialmente grandes pero se hacen más pequeños según avanza el desarrollo. En el adulto, cada foramen interventricular está delimitado rostromedialmente por la columna del fórnix y caudolateralmente por el tubérculo anterior del tálamo dorsal, V, FIG, 15, 12. Las células que forman el cuerpo estriado aparecen en el suelo del ventrículo lateral en desarrollo en el momento en que los grupos celulares primordiales de la pared del tercer ventrículo están originando las estructuras diencefálicas, FIG, 16, 1C, D. Según progresa el desarrollo, el cuerpo estriado se separa en dos porciones por los axones en crecimiento desde y hacia el córtex cerebral. Estos axones forman la cápsula interna del adulto y dividen al cuerpo estriado en el núcleo caudado localizado medialmente y el putamen localizado lateralmente. Al ir agrandándose el diencefalo, da origen al tálamo y al hipotálamo y a las células que migran a través de la cápsula interna en desarrollo para adquirir una posición medial al putamen, FIG, 16, I. Estas células forman el globo pálido del adulto y, junto con el putamen, forman el núcleo lenticular. El desarrollo inicial de los principales haces comisurales y del hipocampo se produce en la cara medial del hemisferio, FIG, 16, 1C, E. En el encéfalo adulto hay tres comisuras interemisféricas principales, la comisura anterior, la comisura del hipocampo y el cuerpo calloso. La primera en aparecer, la comisura anterior, se origina dentro de la lámina terminal, una estructura similar a una membrana que se extiende desde la comisura anterior anteriormente, ventralmente. Derecho de autor 2014. El Sevier España, SL Reservados Todos los Derechos 211. Vesícula tetencefálica foramen. Interventricular hipocampo. Ventrículo lateral. Futuro córtex cuerpo estriado tálamo. Tercer ventrículo. Hipocampo. Plexo coroideo ventrículo lateral córtex. Cápsula. Interna. Putamen. Globo pacto. Tálamo. Hipotálamo. Cuerpo calloso hipotálamo. Surco hipotalámico comisura avenular lóbulo occipital. Lámina terminal hipocampo. Lóbulo temporal. Quiasma óptico. Figura 16, 1. Desarrollo del telencefalo. El ensanchamiento de los ventrículos se muestra en la vista longitudinal, a, b, la diferenciación de los núcleos basales y de la cápsula interna en secciones transversas, c, l, j y el crecimiento del cuerpo calloso, en rojo, y del hipocampo, en verde, en el plano sagital, e, hasta el borde rostral del quiasma óptico, v, fi, 15, 4. La segunda en formarse, la comisura del hipocampo, se desarrolla junto al primordio del hipocampo. Mientras se produce el crecimiento, el hipocampo, el cual se origina en la parte posteromedial del hemisferio, es desplazado hacia el lóbulo temporal, donde asume la posición característica en el adulto, fi, 16, 1 e. En el proceso, las fibras de un lado cruzan al otro lado, como comisura del hipocampo, inmediatamente inferior al área que será ocupada por el cuerpo calloso. La tercera comisura en desarrollarse, el cuerpo calloso, se origina a partir del área de la lámina terminal como una estructura inicialmente compuesta de procesos astrocitarios. Los axones de las neuronas en desarrollo de cada hemisferio atraviesan esta estructura glial para acceder al lado contralateral. Mientras esto se lleva a cabo, el cuerpo calloso se agranda en una dirección caudal para formar la estructura prominente que se encuentra en el adulto, fix, 16, 1 e y 16, 2 a. Defectos del desarrollo. Existen numerosos procesos del desarrollo que pueden producir defectos en la configuración del telencefalo, muchos de estos se describen en el capítulo 5 y aquí solo se mencionarán brevemente. Uno de los fallos del desarrollo que producirá, a su vez, un desarrollo anómalo del telencefalo es la migración inapropiada de las neuronas en fase de maduración sobre la glía radial. Este fallo produce defectos estructurales y en algunos casos los correspondientes déficits funcionales en la organización del córtex cerebral. Algunos ejemplos incluyen la lisencefalia, una ausencia de giros y de surcos, un encéfalo liso, paquigiria, giros anormalmente grandes que son menores en número, y microgiria, giros anormalmente pequeños que son mayores en número. La oloprosencefalia es un defecto previo a la neurulación que incluye tres formas generales. La oloprosencefalia alobar, la forma más grave, consiste en un ventrículo en la línea media, ausencia de hemisferios o de cuerpo calloso y retraso mental grave. La oloprosencefalia semilobar consiste en una formación parcial de los lóbulos con los ventrículos formados, los lóbulos frontales pueden estar fusionados y los lóbulos occipitales pueden estar separados por una fisura longitudinal incompleta. Aunque están formados los ven. Cuerpo calloso. Figura 16, 2. Imagen de resonancia magnética en el plano sagital de un adulto normal, A, y de otro adulto con agenesia del cuerpo calloso, B. Una comparación de B con A revela una ausencia del cuerpo calloso, giros aberrantes en la cara medial del hemisferio y otros defectos estructurales. Trículos. Faltan las estructuras de la línea media, tales como el septum pelucidum. En la oloprosencefalia alobar, la forma menos grave, la fisura longitudinal es en gran medida completa, existen los hemisferios cerebrales, habitualmente se observan patrones normales de surcos y derecho de autor. ELSEVIER FOTOCOPIARSIN AUTORIZACION ESUN DELITO Surco central. Giro procentral. Surco precentral. Sunco frontal superior. Giro frontal superior. Giro frontal medio. Surco frontal. Inferior polo frontal. Giro frontal interior. Poraonte N angular. Tirción opercular. Porción orbitaria. Giro poscentral. Poscentral. Supramarginal. Lobulihilo parietal superior intrapariotal. Parietuchipital. Giro angular. Giro occipital superior. Giro occipital interior. Inasura preoccipital. Cara orbitaria. Polo temporal. Surco lateral. Giro temporal superior. Surco temporal superior. Surco temporal medro. Temporal inferior. Barra baja barra baja barra baja temporal me menor que cuarto. J lóbulo frontal. Q lóbulo parietal. Q lóbulo temporal. Q lóbulo occipital. Figura 16. 3. Cara lateral del hemisferio cerebral izquierdo que muestra los lóbulos y sus giros y surcos asociados. De giros, aunque existe una fusión de los hemisferios en el polo frontal o en la cara orbitaria del lóbulo frontal. La anencefalia es un fallo del desarrollo grave en el que están ausentes en gran medida el telencefalo y el cráneo que lo rodea. Este defecto es muy grave y es incompatible con la vida. Generalmente la anencefalia se asocia a un fracaso en el cierre del neuroporo anterior. La lámina terminal representa la posición del neuroporo anterior en el adulto. El fallo en el desarrollo del cuerpo calloso, agenesia del cuerpo calloso, puede acompañarse de una ausencia de las comisuras anterior y del hipocampo, FI, 16, 2a, b. Aunque algunos pacientes con esta condición pueden experimentar crisis epilépticas parciales y tener retraso mental, otros viven durante muchos años con pocos o ningún déficit neurológico obvio. Con frecuencia estos individuos tienen alteraciones del desarrollo en otras partes del sistema nervioso. Lóbulos del córtex cerebral En base a la organización de los giros principales, el córtex cerebral se divide en seis lóbulos, cinco de los cuales están expuestos en la superficie del hemisferio cerebral y uno, el lóbulo de la ínsula, se localiza en la profundidad del surco lateral. Cuatro de estos lóbulos se denominan según los huesos suprayacentes del cráneo. En la cara lateral del hemisferio, los surcos principales son el surco central, el surco lateral, silviano, y un pequeño extremo lateral del surco parieto, occipital, FI, 16, 3, v, también FI, 16, 5. La incisura preoccipital es una pequeña depresión, aunque característica, en el margen lateral del hemisferio. Una línea imaginaria que conecta el final del surco parieto, occipital con la incisura preoccipital se cruza con otra línea dibujada caudalmente desde el surco lateral. Estas líneas, junto a los surcos central y lateral, dividen la cara lateral en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, FI, 16, 3. En la cara medial del hemisferio, los surcos principales que separan los lóbulos son el singular, parieto, occipital y colateral, FI, 16, 4 y 16, 5. Dos líneas imaginarias también separan los lóbulos en la cara medial. Una conecta el extremo medial del surco central con el giro singular, la otra une el surco parieto, occipital con la incisura preoccipital. Esta combinación de surcos y de líneas separa los cuatro lóbulos descritos previamente, además del lóbulo límbico de la cara medial del hemisferio, FI, 16, 4. Profundamente con respecto al surco lateral, silviano, existe una región del córtex plegada denominada ínsula, V, FI, 16, 10. Esta región está separada de los ovérculos de los lóbulos frontal, parietal y temporal por el surco circular de la ínsula. En consecuencia, esta región satisface la definición de lóbulo, lóbulo de la ínsula, en cuanto está separada de las estructuras corticales adyacentes por un surco con una denominación específica. Lóbulo frontal. La cara lateral del lóbulo frontal está dividida por los surcos frontales inferior y superior en los giros frontales inferior, medio y superior, FI, 16, 3, el último incurvándose sobre la cara medial del hemisferio, FI, 16, 4 y 16, 5B. El giro frontal inferior se divide en una porción opercular, una porción triangular y una porción orbitaria, FI, 16, 5, asterisco, 4. La cara anterior, orbitaria, del lóbulo frontal está compuesta por el giro recto, el surco olfatorio y una serie de giros orbitarios, FI, 16, 6. El punto más rostral de este lóbulo es el polo frontal del cerebro. El bulbo y el tracto olfatorios, que transmiten información sensitiva, se sitúan sobre la cara anterior del lóbulo frontal en el surco olfatorio, FI, 16, 6. En el punto donde el tracto olfatorio se adhiere al hemisferio, se bifurca en las estrías medial y lateral, FI, 16, 7. El triángulo formado por esta bifurcación se denomina trigono olfatorio. Inmediatamente caudal a este trigono, la superficie del hemisferio se caracteriza por numerosos orificios pequeños formados por la entrada de vasos, arterias lentículo, estriadas, en el cerebro, esta es la sustancia perforada anterior, FI, 16, 7. El tracto y las estrías olfatorias y los grupos de células asociadas de la sustancia perforada anterior están vinculados funcionalmente con el sistema límbico. El giro precentral se continúa sobre la cara medial del hemisferio con el giro paracentral anterior, este último está separado del giro frontal superior por el surco paracentral, FI, 16, 4. Estos dos giros forman colectivamente el córtex motor primario. A algunos de estos giros del lóbulo frontal se asocian funciones específicas y las lesiones de estas áreas producen déficits característicos. El cuerpo está representado somatotópicamente en los giros precentral y paracentral anterior, estos giros forman en conjunto el córtex motor primario, área 4 de Brodman. Comenzando en el surco lateral, FI, 16, 8, la cara está representada en el tercio lateral del giro precentral aproximadamente, la mano y la extremidad superior. Giro paracentral anterior, surco paracentral, giro frontal superior, surco angular, giro singular, surco del cuerpo calloso polo frontal, Fórnix, área subcayosa, comisura anterior lámina, polo temporal, quiasma óptico posterior, surco marginal, precuña, surco parieto, occipital, cuña, Comisura del hipocampo, suru calcarino, polo occipital, uncus, giro para hipocampal, comisura posterior lingual, Istmo del giro singular pineal, 1 giros occipitotempofales surco colateral, Lóbulo frontal, lóbulo límbico, lóbulo temporal, lóbulo paneta, lóbulo ocoptal Q, figura 16, 4, cara medial del hemisferio cerebral izquierdo que muestra los lóbulos y sus giros y surcos asociados. Las porciones del cuerpo calloso son P, pico, R, rodilla, C, cuerpo, o tronco, y R, rodete. En el tercio medio aproximadamente, destacando el área de la mano, y el tronco en el tercio medial del giro precentral aproximadamente. La cadera está representada en el punto donde el giro se incurva alrededor del borde del hemisferio para convertirse en el giro paracentral anterior, FIG, 16, 8. Las lesiones de estas áreas del córtex motor pueden producir debilidad o parálisis de la parte correspondiente del cuerpo en el lado contralateral, V, CAPS, 24 y 25. El campo ocular frontal en el ser humano está localizado en la profundidad del surco precentral, en el córtex que forma la cara rostral del surco precentral, y se extiende en la superficie del giro frontal medio FIG, 16, 9. Esta área cortical es en gran medida de la misma extensión que el área 6 y se extiende a la zona de transición entre las áreas 6 y 8 en la porción más caudal del giro frontal medio FIG, 16, 9. La mejor evidencia actual apoya la visión de que el campo ocular frontal humano está localizado principalmente en el área 6. Esta área cortical proyecta a núcleos del mesencéfalo y del puente, que a su vez proyectan a los núcleos del oculomotor, del troclear y del abducens que controlan los movimientos oculares. Las lesiones corticales irritativas del campo ocular frontal producen una desviación conjugada de los ojos lejos del lado de la lesión, mientras que las lesiones destructivas producen una desviación conjugada de los ojos hacia el lado de la lesión. Una forma sencilla de recordar esto es, el paciente mira lejos de la irritación pero hacia la destrucción. El giro frontal inferior del hemisferio izquierdo dominante, a veces se denomina giro de Broca porque las lesiones en esta área, especialmente en la porción opercular, área 44 de Brodmann y extendiéndose hacia la porción triangular, producen una afasia de Broca. Estos pacientes no tienen parálisis del aparato fonatorio, aunque tienen gran dificultad para trasladar pensamientos y conceptos en frases coherentes. La afasia de Broca también se denomina afasia de expresión. Lóbulo parietal El lóbulo parietal consta del giro poscentral, localizado entre los surcos central y poscentral, y de los lobulillos parietales superior e inferior, los cuales están separados por el surco intraparietal, FIG, 16, 3. Los giros que forman el lobulillo parietal superior se extienden en la cara medial del hemisferio como la precuña, mientras que el lobulillo parietal inferior está formado por los giros angular y supramarginal. El último es un reborde de córtex de forma semilunar alrededor del extremo caudal del surco lateral. Al extenderse el giro poscentral hacia la cara medial del hemisferio, se continúa con el giro paracentral posterior, FIG, 16, 4 y 16, 5. Esta área cortical está limitada rostralmente por una línea imaginaria que conecta el surco central con el surco singular y caudalmente con el ramo marginal del surco singular. El último se denomina con frecuencia surco marginal. Tomados en su conjunto, el giro poscentral y el lobulillo paracentral posterior constituyen el córtex somatosensitivo primario. Las áreas funcionales específicas del lóbulo parietal incluyen el córtex somatosensitivo primario, áreas 3, 1, 2 de Brodman, y los giros que forman parte del área de Bernicke, giro supramarginal, área 40, y el giro angular, área 39 de Brodman. Clínicamente, el área de Bernicke se cree que se extiende al lóbulo temporal y abarca porciones del área 22 de Brodman y algo del área 21. El cuerpo está organizado somatotópicamente en los giros poscentral y paracentral posterior con un patrón similar al que se observa en el giro precentral, FIG, 16, 8. Dentro del giro poscentral, la cara está representada en el tercio lateral, la extremidad superior, destacando los dedos, en el tercio medio y el tronco, cadera y muslo en el tercio medio aproximadamente, la pierna, el pie y los genitales están representados en el giro paracentral posterior. Una lesión del córtex somatosensitivo primario produce una alteración de la percepción sensitiva, dolorosa, térmica y proprioceptiva. El giro angular, área 39 de Brodman, y el giro supramarginal, área 40 de Brodman, forman colectivamente una porción del área de Bernicke. Estos dos giros también forman parte del lobulillo parietal inferior. Las lesiones del área de Bernicke producen una constelación de déficits denominada afasia de Bernicke, o afasia receptiva. Estos pacientes no pueden comprender lo que oyen, no pueden leer o escribir y hablan con una jerga de palabras que no tienen sentido. Existe un problema receptivo, se recibe la información pero ésta no puede comprenderse o utilizarse para expresar un pensamiento coherente. Lóbulo temporal. Los giros que forman el lóbulo temporal se encuentran en las caras lateral e inferior del hemisferio, entre el surco lateral y el surco colateral fix. 16. 3 a 16. 6. Estos giros son, comenzando en el surco lateral. Derecho de autor. E. L. S. E. V. I. E. R. F. O. T. O. C. O. P. I. A. R. S. I. N. A. U. T. O. R. I. Z. A. C. I. O. N. S. U. N. D. E. L. I. T. O. Giro precentral. Surco central. Surco postcentral. Giro postcentral. Surco lateral. Giro temporal superior. Hemisferio cerebeloso. A. Giro frontal medio surco frontal inlenor. Porción opercular. F. Torcio y orbitaria. Porción triangular. Giro temporal medio. Surco precentral. Giro paracentral anterior. Surco paracentral. Giro frontal superior. Surco singular. Giro singular. Pico del cuerpo calloso. Cuerpo del cuerpo calloso. Surco central. Giro paracentral posterior. Surco marginal. Parieto. Occipital. B. Surco lateral. R. J. R. Ción opercular. Porción triangular. Porción orbitaria. Rolo temporal. Giro precentral. Postcentral. Supramarginal. Occipitales. Temporal superior. C. Figura 16. 5. Imágenes de resonancia magnética potenciadas en ti en el plano sagital en la línea media aproximadamente, B. En la parte más externa de la cara lateral del hemisferio cerebral, C. Y aproximadamente a través de los dos tercios laterales del hemisferio, A. Están identificados los giros y surcos del córtex cerebral. R. Rodilla del cuerpo calloso. R. Rodete del cuerpo calloso. De Aines de. Neuroanatomy. Anatlas of structures. Sections and systems. 8. A. R. Baltimore. Lipping Codd Williams y Wilkins. 2012. Los giros temporales superior, medio e inferior y una área amplia del córtex, los giros occipitotemporales, que se extienden desde el polo temporal hasta el lóbulo occipital. El surco temporal superior termina en el bucle de córtex que forma el giro angular del lobulillo parietal inferior. Puede encontrarse un surco temporal inferior entre los giros temporal inferior y occipitotemporal, lateral, o puede estar ausente, en cuyo caso estos giros se fusionan alrededor del borde inferior del hemisferio. Sobre el borde superior del lóbulo temporal y extendiéndose en la profundidad del surco lateral se encuentran los giros temporales transversos de Heschel. Estos giros, FIG, 16, 10, forman el córtex auditivo. Primario, área 41 de Brodman. Las lesiones del córtex auditivo pueden producir una dificultad para interpretar un sonido o para localizarlo en el espacio, aunque no conducen a sordera en un oído. En el caso de lesiones corticales extensas estos déficits, en cierto modo sutiles, pueden estar enmascarados por otros signos y síntomas más evidentes. Giros. Orbitarios L. Surco olfatorio. A giro recto, T. Vulvo y tracto. I olfatorio RJ. I. Nervio ópticos. FF quiasma y tracto, infundíbulo, surco R mal. Uncus, asterisco. Giro. Asterisco, cento circunflejo para hipocampal K. Surco colateral, V barra baja barra baja barra baja, cento circunflejo surco para hipocampal LJ. Rodoto dol cuerpo, cento circunflejo. Cayoso V7 mayor que J. Giros o capitolemporrales TF, surco temporal in lo nor. Lóbulo frontal Q lóbulo occipital, lóbulo temporal Q lóbulo límbico. Figura 16, 6. Cara anterior, ventral, del hemisferio cerebral izquierdo que muestra los lóbulos y sus giros y surcos asociados. Olfatoria. Lateral. Trígono olfatorio. Perforada. Antenor. Tracto óptico. Arteria cerebral anterior, A7. Tracto. Olfatorio. Estría. Olfatoria. Medial. Tubérculo mamilar sustancia perforada posterior. Nervio giro recto. Figura 16, 7. Cara anterior, ventral, del hemisferio en el área de la sustancia perforada anterior. Lóbulo de la ínsula. La región ovalada del córtex localizada en la profundidad del surco lateral es el lóbulo de la ínsula Fix. 16, 5 CI 16, 10. Esta área se caracteriza por un conjunto de giros largos en su parte caudal, los giri loñi, y un conjunto de giros cortos en su parte rostral, los giri breves. Estos giros están separados entre sí por el surco central. Figura 16, 9. Vista lateral, A, del hemisferio que muestra el área general del campo ocular frontal y una representación de una sección transversal, B. Que muestra la localización del área 6 y su relación general con respecto a otras áreas corticales adyacentes de la ínsula. El córtex insular se continúa en el surco circular de la ínsula con el de los lóbulos frontal, parietal y temporal adyacentes. Esta continuidad forma unos labios sobre cada lóbulo que yacen por encima de la ínsula para formar los ovérculos frontal, parietal y temporal. Fig. 16, 10. V. También Fig. 16, 12. El limen de la ínsula, entrada de la ínsula, es el área en la que la cara inferior del hemisferio se continúa con el córtex insular. Fig. 16, 10. Aunque la función de la ínsula continúa estando en cierta medida sin aclarar, se sabe que el córtex insular recibe aferencias nociceptivas y viscerosensitivas. Sin embargo, se sabe que las lesiones espontáneas del córtex insular pueden producir una disminución o una pérdida completa del deseo de una conducta adictiva, como el tabaquismo. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital forma la porción caudal del hemisferio, su extremo caudal es el polo occipital del cerebro, fix. 16, 3 a 16, 5 b. El conjunto irregular de giros de la cara lateral del lóbulo occipital constituye los giros occipitales. En la cara medial del hemisferio, el surco. Fig. 16, 8. Representación coronal que muestra la representación somatotópica del cuerpo en el córtex motor primario, que se localiza en los giros precentral y paracentral anterior. Modificada de Penfield W. Rasmusente, de Cerebral Cortex of Man, a Clinical Study of Localization of Function. Nueva York, Hafner Publishing, 1968, con autorización. Surco central, surco precentra, giro precentral, surco central, surco precentra, giro poscontral, giro frontal, superior giro frontal medio. RA 6. Surco precentral. Surco central. RA 2. RA 1. Areas. 3a y 3b. N. Sula. De la insula temporal. Figura 16, 10. Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. Los opérculos frontal y parietal se han eliminado y el opérculo temporal está retraído para exponer la insula y los giros temporales transversos. Parieto. Occipital separa la cuña, una estructura del lóbulo occipital, de la precuña, una estructura del lóbulo parietal. Una referencia importante de la cara medial del lóbulo occipital es el surco calcarino. Este surco separa la cuña, que está por encima de él, del giro lingual, que está localizado por debajo. El córtex visual primario, área 17 de Brodman, se localiza en las porciones de estos giros que se encuentran directamente por encima y por debajo del surco calcarino. La lesión del córtex visual primario de un lado produce una pérdida de la aferencia visual del hemicampo visual contralateral de cada ojo. Esto se denomina hemianopsia homónima y puede ser especificada aún más como derecha o izquierda, dependiendo de si la lesión afecta a la mitad derecha o izquierda de cada campo visual. Lóbulo límbico. El lóbulo límbico es parte de una entidad más compleja denominada habitualmente el sistema límbico. Como se discutió en el capítulo 31, el sistema límbico incluye a este lóbulo más sus conexiones aferentes y eferentes con otros núcleos telencefálicos, diencefálicos y del tronco del encéfalo. El lóbulo límbico es un anillo de corteza que forma el límite más medial del hemisferio. Aunque en algunos textos no se especifica como un lóbulo separado, aquí se le denomina de este modo debido a sus características funcionales y estructurales únicas. Comenzando anteriormente, e inmediatamente por debajo del pico del cuerpo calloso, este anillo cortical consta del área subcayosa, el giro singular, el ismo del giro singular, el giro para hipocampal y el uncus fix. 16.4 y 16.6. El córtex límbico está separado de las áreas corticales adyacentes por el surco singular y por el surco colateral y del cuerpo calloso por el surco del cuerpo calloso. En la cara inferior del lóbulo temporal, el surco rinal se localiza entre el extremo rostral del giro para hipocampal y los giros occipitotemporales adyacentes lateralmente. 16.6. La función del lóbulo límbico es compleja y no puede etiquetarse, por ejemplo, como principalmente sensitiva o motora. Más bien, está asociada a circuitos que influyen en funciones complejas tales como la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. 17.6. Irrigación del córtex cerebral. Los lóbulos que comprenden el córtex cerebral reciben su irrigación sanguínea a través de las ramas terminales de las arterias cerebral anterior, media y posterior. Los detalles de las ramas individuales se aportan en el capítulo 8, aquí solo se revisan los aspectos generales. La arteria cerebral anterior, la menor de las ramas terminales de la arteria carótida interna, pasa rostromedialmente y se une a su homóloga contralateral mediante la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral anterior distal a la arteria comunicante anterior se incurva en dirección superior alrededor de la rodilla del cuerpo. La torral. Figura 16.11. Vistas lateral, A, y medial, B, del hemisferio cerebral izquierdo que muestra la distribución de las arterias cerebrales anterior, en verde, media, en rojo, y posterior, en azul. Cayoso y discurre caudalmente para irrigar la cara medial del hemisferio hasta el nivel aproximado del surcoparieto, occipital, Fig, 16, 11. La parte de la arteria cerebral anterior entre la carótida interna y la comunicante anterior es el segmento AJ. Las ramas de AJ irrigan las estructuras de la vecindad inmediata, incluidos el quiasma óptico y las porciones anteriores del hipotálamo. Las ramas de la cerebral anterior distales a la comunicante anterior forman colectivamente los segmentos A2 hasta A5. Estos segmentos irrigan la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, incluidos los giros paracentrales anterior, parte correspondiente a la extremidad inferior del córtex motor, y posterior, parte correspondiente a la extremidad inferior del córtex somatosensitivo. La arteria cerebral media, la mayor de las ramas terminales de la arteria carótida interna, pasa lateralmente respecto al limen de la ínsula, donde generalmente se ramifica en los troncos superior e inferior, Fix. 16, 11 y 16, 12. Esta parte inicial de la cerebral media, el segmento MJ, da origen a las arterias lentículo, estriadas, estriadas laterales. Los troncos superior e inferior y sus ramas distales forman colectivamente los segmentos M2, M3 y M4. El propio lóbulo de la ínsula está irrigado por ramas de M2. Cuando las ramas distales de los troncos superior e inferior pasan sobre la superficie interna de los opérculos se designan como el segmento M3, y cuando abandonan el surco lateral se denominan segmento M4, Fix, 16, 12a. Entre las regiones corticales importantes y regadas por el segmento M4 se incluyen las áreas para el tronco, extremidad superior y la cabeza del córtex motor, giro precentral córtex somatosensitivo, giro poscentral córtex auditivo, giros temporales transversos, córtex asociativo parietal, lobulillos parietales, y grandes porciones de las caras superior y lateral del lóbulo frontal. La arteria cerebral posterior comienza en la bifurcación basilar, Fix, 16, 11. La primera y segunda parte de este vaso, segmentos Pi y P2, se localizan, respectivamente, entre la bifurcación basilar y la arteria comunicante posterior e inmediatamente distal al último vaso. Las estructuras mesencefálicas y diencefálicas son los principales territorios de irrigación de los segmentos PJ y P2. El segmento P3 de la arteria cerebral posterior es el tramo a partir del que se originan las ramas temporales, y el segmento P4 es el que da origen a las cápsula interna núcleo caudado, R-putamen, arterias, lentículo, estríadas, opérenlo, frontal, in, lateral, O-percooked, lóbulo temporal, temporal, arteria cerebral anterior, segmento, 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 segmento M, globo pálido, artena carótida interna longitudinal interior frontal, fibras de asociación longitudinal superior, lóbulo parietal ulo, trontal, uncinado, lóbulo temporal, a, fibras, de asociación cortas, fascículo occipito frontal interior, b, figura 16, 12, sección transversal del hemisferio cerebral que muestra las ramas principales de la arteria cerebral media, a, y una imagen de resonancia magnética, b, en el plano coronal a un nivel comparable, b de AINESD, neuroanatomy, anadlas of structures, sections, and systems, 8, AER, Baltimore, Lippincott, Williams y Wilkins, 2012, arterias parieto, occipital y calcarina, la arteria calcarina es la fuente de irrigación del córtex visual primario, que rodea al surco calcarino, otras estructuras teleencefálicas de los territorios de P3 y de P4 son el, Giro para hipocampal y la precuña Sustancia blanca cerebral Toda la información que entra o que sale del córtex cerebral o que conecta una parte del córtex con otra debe atravesar la sustancia blanca subcortical. En general, el grueso de la sustancia blanca cerebral contiene fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Fibras de asociación Las fibras de asociación interconectan diversas áreas corticales dentro del mismo hemisferio. Estas pueden ser fibras de asociación cortas que conectan las cortezas de giros adyacentes o fibras de asociación largas que interconectan áreas más distantes del córtex FIG, 16, 13. Ejemplos importantes de las últimas son el cíngulo localizado por dentro del giro singular y que se continúa con el giro para hipocampal, el fascículo longitudinal inferior, interconexiones témporo, occipitales, y el fascículo uncinado, interconexiones frontotemporales. El fascículo longitudinal superior, localizado en el espesor del hemisferio, interconecta el córtex frontal, parietal y occipital, mientras que el fascículo arcuato interconecta los lóbulos frontal y temporal, FIG, 16, 13. En la sustancia blanca del lóbulo temporal, las fibras que pasan entre las áreas occipital y frontal forman el fascículo occipitofrontal inferior. El claustro, una fina capa de somas neuronales localizada por dentro del córtex insular, está emparedada entre dos haces de asociación. Figura 16, 13. Principales fascículos de asociación según se observan desde las caras lateral, A, y medial, B, del hemisferio izquierdo. Pequeños, FIG, 16, 12. La cápsula externa se insinúa entre el claustro y el putamen, y la cápsula extrema se localiza entre el claustro y el córtex insular. Fibras comisurales, cuerpo calloso. En general, las fibras comisurales interconectan estructuras correspondientes a cada lado del neuroeje. El haz de fibras comisurales más grande es el cuerpo calloso, FIG, 16, 2 y 16, 4. Este gigantesco haz se localiza por encima del diencéfalo y forma gran parte del techo de los ventrículos laterales. El cuerpo calloso consta desde rostral a caudal, de pico, rodilla, cuerpo también llamado tronco, y rodete, esplenio, FIG. 16, 4 y 16, 5b. Muchas de las fibras que atraviesan la rodilla se incurvan rostralmente para interconectar los lóbulos frontales, éstas forman el forceps menor, o frontal. Las fibras que interconectan los lóbulos occipitales giran a través del rodete del cuerpo calloso, formando el forceps mayor, u occipital. El tapetum, que se localiza en la pared lateral del atrio y el hasta posterior del ventrículo lateral, también está compuesto de haces de fibras que cruzan el rodete. Las lesiones del cuerpo calloso, ya sean de causa quirúrgica o espontánea, desconectan un hemisferio del otro. Aproximadamente el 80% de los pacientes que tiene crisis epilépticas generalizadas graves experimenta un alivio significativo tras la sección del 75% anterior del cuerpo calloso, dejando en gran medida intacto el rodete. Las lesiones espontáneas del cuerpo calloso pueden ser el resultado de un infarto vascular, de un tumor, como un oligodendroglioma, o una necrosis o desmielinización, como en la enfermedad de Marquiafaba, Vignami. Se ha observado que alguno de estos pacientes puede tener un síndrome por desconexión. Los haces comisurales más pequeños incluyen a la comisura anterior y a la comisura del hipocampo, FIG, 16, 4. En las vistas agitales, la comisura anterior se localiza caudal al pico del cuerpo calloso, aunque rostrala la parte principal del fórnix. Este haz interconecta varias partes de los lóbulos frontales y temporales. La comisura del hipocampo está formada por fibras que se originan en las formaciones del hipocampo y cruzan la línea media como una capa por debajo del rodete del cuerpo calloso. Derecho de autor. E.L.S.E.V.I.E.R. F.O.T.O.C.O.P.I.A.R.S.I.N. A.U.T.O.R.I.Z.A.C.I.O.N. S.U.N. D.L.I.T.O. Ventrículo lateral, hasta anterior putamen. Globo pálido. Rad. Auditivas. F.I.A.D. Temporopontinas. Tapetum. Rodilla. R.F. Corticonucleares. F. Cortcorrúbricas. F. Corticoreticulares. F. Corticonígricas. F. Ortcosubtalamcas. Radtalámicas superioros. F. Corticoespinales. F. Parielopontinas. Nudo geniculado medial núcleo gonculado lateral. Brazo retro lenticular. R.L. Radópticas. F. Correcolectoles. F. Oorlicormencas. F. Corticolegmentales. Rad. Talámicas. Anteriores F. Del campo ocular frontal. F. Frontopontines. Cabeza del caudado. F. Palquiotalámicas. Figura 16, 14. Diagrama de la cápsula interna en el plano axial con una imagen de resonancia magnética a un nivel comparable. Pueden identificarse las diversas porciones de la cápsula interna etiquetadas en el dibujo. Corticófugo es un término genérico en el que se incluyen poblaciones específicas de fibras descendentes tales como corticoreticulares, corticorrúbricas y corticotectales. Aunque no se identifican aquí, también existen tipos específicos de fibras corticófugas en los brazos sublenticular y retrolenticular de la cápsula interna. El. Extremidad inferior. Es. Extremidad superior. T. Tronco. Deines de. Neuroanatomy. Anatlas of Structures. Sections and Systems. 8. A. A. Philadelphia. Lipping Codd Williams y Wilkins. 2012. La comisura posterior y la comisura avenular son pequeños haces de fibras que atraviesan la línea media que conectan las partes caudales del diencéfalo. Fix. 16. 1 y 16. 4. La primera cruza la línea media en la base de la glándula pineal e inmediatamente posterior, dorsal, al acueducto cerebral. La última es un pequeño fascículo que discurre a lo largo de la cara superior de la comisura posterior e interconecta los núcleos avenulares. Fibras de proyección, cápsula interna. Las fibras de proyección de los hemisferios incluyen tanto a los axones que se originan fuera del telencefalo y proyectan al córtex cerebral corticópetas, como a los axones que se originan en las células corticales cerebrales y proyectan a objetivos localizados caudalmente corticófugas. Un ejemplo excelente del primer grupo son las proyecciones desde el tálamo al córtex cerebral, tálamo corticales, ejemplos del último son las fibras corticoespinales, corticopontinas y corticotalámicas. Las fibras de proyección se organizan en un haz grande y compacto denominado cápsula interna, FIG, 16, 14, que posee estrechas relaciones estructurales con el diencéfalo y con los núcleos basales. En consecuencia, para dividir a la cápsula interna en sus porciones constituyentes debe hacerse referencia a estos grupos celulares adyacentes. En un plano axial a través del hemisferio, la cápsula interna aparece como una estructura prominente en forma de V con el vértice en dirección medial FIG. 16, 14Y, 16, 15. Está dividida en tres porciones. 1. Un brazo anterior insinuado entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. 2. Un brazo posterior localizado entre el tálamo dorsal y el núcleo lenticular. Y 3. Una rodilla localizada en la intersección de los brazos anterior y posterior, que se encuentra a nivel del foramen interventricular aproximadamente, FIG, 16, 14. El brazo anterior de la cápsula interna contiene fibras talamocorticales y corticotalámicas, denominadas colectivamente radiaciones talámicas anteriores, que interconectan los núcleos talámicos dorsomedial y anterior con áreas del lóbulo frontal y del giro singular. Las fibras frontopontinas, especialmente aquellas que provienen de áreas prefrontales, también pasan a través de esta estructura. La rodilla de la cápsula interna contiene fibras corticonucleares que surgen del córtex frontal inmediatamente rostral al surco precentral y desde el giro precentral, córtex motor primario, y proyectan a los núcleos motores de los nervios craneales. Las lesiones de estas fibras dan lugar a déficits de los nervios craneales, principalmente déficits relacionados con los nervios facial e hipogloso. El brazo posterior de la cápsula interna es más grande y más complejo, FIG, 16, 14. A veces se divide en una porción talamolenticular, localizada entre el tálamo y el núcleo lenticular, una porción sublenticular, fibras que pasan centralmente al núcleo lenticular, y una porción retrolenticular, fibras localizadas caudalmente al núcleo lenticular. Sin embargo, la terminología contemporánea y el uso común hacen referencia a la porción talamolenticular como el brazo posterior, a la porción sublenticular como el brazo sublenticular y a la porción retrolenticular como el brazo retrolenticular. Esta terminología es considerablemente menos engorrosa y mucho más fácil de recordar y es la convención que se sigue aquí, FIG, 16, 14 y 16, 15. Mediante este esquema, la cápsula interna consta de cinco porciones, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, brazo sublenticular y brazo retrolenticular. En la figura 16, 14 se resumen las principales poblaciones de fibras que pasan a través de los brazos posterior, sublenticular y retrolenticular de la cápsula interna. Incluidas en el brazo posterior están las fibras corticoespinales que se originan del córtex motor y que proyectan a la médula espinal contralateral y las fibras talamocorticales y corticotalámicas, como parte de las radiaciones talámicas centrales o superiores, que interconectan los núcleos del tálamo dorsal con el córtex subrayacente. Los estudios en seres humanos han revelado que las fibras corticoespinales están dispuestas somatotópicamente hacia la mitad caudal del brazo posterior. Las radiaciones geniculotemporales, radiaciones auditivas, conducen información auditiva desde el núcleo geniculado medial hasta los giros temporales transversos a través del brazo sublenticular. La información visual desde el cuerpo geniculado lateral es conducida a través de las radiaciones geniculocalcarinas, radiaciones ópticas, a través del brazo retrolenticular, FIG, 16, 14. Las radiaciones ópticas forman una destacada lámina de fibras inmediatamente laterales al tapetum a medida que discurren caudalmente hacia el lóbulo occipital. Las fibras de la cápsula interna se dispersan por el hemisferio al pasar distalmente del caudado y del putamen. Esta divergencia abrupta de las fibras de la cápsula interna forma la corona radiada, que contiene fibras corticófugas convergentes así como fibras corticópetas divergentes, V, FIG, 16, 20. Irrigación de la cápsula interna. La irrigación sandínea a la rodilla y a la mayor parte del brazo posterior de la cápsula interna es a través de las arterias lentículo, estriadas, estas son ramas del segmento MJ, FIG, 16, 12 y 16, 15, V, también FIG, 15, 18. Las ramas de la arteria coroidea anterior irrigan a la región inferior del brazo posterior, al tracto óptico, a partes de las radiaciones ópticas, el asa de Meyer, partes inferiores de los núcleos basales, el hipocampo, la amígdala, el plexo coroideo de las astas temporales y el brazo retrolenticular inmediatamente adyacente. Una oclusión de este vaso da lugar a una constelación de déficits denominada síndrome de la arteria coroidea anterior, que refleja la lesión de estas estructuras. El brazo anterior recibe en cierto modo Gracias. 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 16. 14. Las radiaciones ópticas forman una destacada lámina de fibras inmediatamente laterales al tapetum a medida que discurren caudalmente hacia el lóbulo occipital. Las fibras de la cápsula interna se dispersan por el hemisferio al pasar distalmente del caudado y del putamen. Esta divergencia abrupta de las fibras de la cápsula interna forma la corona radiada, que contiene fibras corticófugas convergentes así como fibras corticópetas divergentes, V, FI, 16, 20. Irrigación de la cápsula interna. La irrigación sanglinea a la rodilla y a la mayor parte del brazo posterior de la cápsula interna es a través de las arterias lentículo, estriadas, estas son ramas del segmento MJ, FIGS, 16, 12 y 16, 15, V, también FIG, 15, 18. Las ramas de la arteria coroidea anterior irrigan a la región inferior del brazo posterior, al tracto óptico, a partes de las radiaciones ópticas, el asa de Meyer partes inferiores de los núcleos basales, el hipocampo, la amígdala, el plexo coroideo de las astas temporales y el brazo retrolenticular inmediatamente adyacente. Una oclusión de este vaso da lugar a una constelación de déficits denominada síndrome de la arteria coroidea anterior, que refleja la lesión de estas estructuras. El brazo anterior recibe en cierto modo un aporte dual de sangre dado que esta área la irrigan las arterias lentículo, estriadas y ramas de la arteria estriada medial, habitualmente una rama de A. Aunque hay una diversidad de procesos clínicos que pueden dañar a las fibras de la cápsula interna, la inmensa mayoría, el 95% aproximadamente, de los déficits de inicio rápido son de naturaleza vascular. El ictus hemorrágico, un 15% de casos aproximadamente, ruptura o hemorragia de un vaso que irriga a la cápsula, y el ictus oclusivo, un 85% de casos aproximadamente, oclusión de un vaso que irriga a la cápsula, son las causas más comunes. Las lesiones del brazo posterior pueden producir una combinación de déficits motores a afectación del tracto corticoespinal, y sensitivos a afectación de fibras talamocorticales, que se observan en el lado del cuerpo contralateral a la lesión. De hecho, una característica típica de las lesiones hemisféricas es la aparición de déficits motores y sensitivos en el mismo lado del cuerpo. Las lesiones del brazo retrolenticular producen déficits visuales a afectación de las fibras de las radiaciones ópticas que pueden, dependiendo de la extensión de la lesión, afectar al hemicampo contralateral, una mitad de cada campo visual, una hemianoxia, o de un cuadrante contralateral, aproximadamente un cuarto de cada. Estriadas mediales a aceroideas mediales postenores a atentículo, estriadas a atalamogeniculadas a atalamopertorantes xx a coroidea anterior. Figura 16, 15. Irrigación sanguínea de los núcleos basales, cápsula interna y tálamo mostrados en el plano axial. Campo visual, una cuadrantanopsia, del campo visual de cada ojo. La lesión del brazo sublenticular puede producir acúfenos y dificultad para localizar el sonido. Núcleos basales. El término ganglios basales es un nombre erróneo. Las células que forman estas estructuras no son ganglios, un término reservado para describir agregados de somas neuronales en el sistema nervioso periférico, aunque, núcleos, es en el sistema nervioso central. Además, la definición de los grupos de células que constituyen los núcleos basales ha sido modificada con los años, y los puntos de vista contemporáneos se centran en las características funcionales de estos núcleos. A este respecto, los núcleos basales constan de 1, los núcleos caudado y lenticular, juntos forman los núcleos basales dorsales. 2, el núcleo accumbens más partes del tubérculo olfatorio adyacente, el estriado ventral, y 3, la sustancia inominada, pálido ventral, fi, 16, 16. Como se describió previamente, el núcleo subtalámico y la sustancia negra no son componentes de los núcleos basales, aunque se incluyen en esta discusión debido a su relación estructural y funcional importante con los núcleos caudado y lenticular. Los núcleos basales intervienen principalmente en el ámbito motor. Una lesión de estos núcleos, como en las lesiones vasculares, trastornos degenerativos genéticos, o problemas de etiología desconocida, producen una diversidad de déficits motores, algunos de los cuales se reconocen como movimientos involuntarios característicos. Núcleos caudado y lenticular. Los núcleos caudado y lenticular forman colectivamente el cuerpo estriado. Este, a su vez, se divide en neoestriado, que consta del núcleo caudado y del putamen, y paleoestriado, o globo pálido, fi, 16, 16. El globo pálido y el putamen forman colectivamente el núcleo lenticular. El núcleo caudado se localiza de forma característica en la pared lateral del ventrículo y consta de tres porciones, cabeza, cuerpo y cola fix. 16, 17 y 16, 18. La cabeza del núcleo caudado forma un abultamiento prominente en el hasta anterior del ventrículo lateral. En la enfermedad de Huntington, también llamada Corea de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa hereditaria, la cabeza del núcleo caudado está característicamente disminuida de tamaño o ausente en la imagen de resonancia magnética o tomografía computarizada. Al nivel aproximado del foramen interventricular, el caudado disminuye de tamaño, aunque continúa caudalmente como el cuerpo del núcleo caudado en la pared lateral del cuerpo del ventrículo lateral. En la Derecho de Autor ELSEVIER FOTOCOPIARSIN AUTORIZACION ESUN DELITO Pared lateral del atrio del ventrículo lateral, el cuerpo del núcleo caudado gira hacia abajo y rostralmente para continuar como la cola del núcleo caudado en la pared posterolateral, dorsolateral, del hasta temporal del ventrículo lateral. Por tanto, la forma del núcleo caudado sigue fielmente la forma de C del ventrículo lateral, excluida el hasta posterior, fix. 16. 17 Asterisco 4 BI 16 18 sobre 1 BI H El núcleo lenticular se localiza en la base del hemisferio y está rodeado por sustancia blanca fix. 16. 17 Y 16 18 La cápsula interna limita medialmente al núcleo lenticular, y la cápsula externa lo separa del claustro lateralmente. El núcleo lenticular consta de una porción lateral más grande, el putamen, y de una porción medial pequeña, el globo pálido, o pálido. El putamen se extiende más superior, más rostral y más caudalmente comparado con el globo pálido y es claramente el componente más grande del núcleo lenticular cuando se observa en planos axiales o coronales . 16. 17 B E El globo pálido se localiza por dentro del putamen y es más pequeño en todas sus dimensiones fix. 16. 17 A 16 19 Se divide en los segmentos medial globo pálido interno, y lateral globo pálido externo, mediante láminas finas de sustancia blanca orientada verticalmente. El globo pálido también está separado del putamen por una lámina fina de sustancia blanca. Núcleo acúmbens y sustancia inominada. El núcleo acúmbens se localiza rostralmente en el hemisferio donde el putamen se continúa con la cabeza del núcleo caudado . Este grupo celular también está adosado estrechamente a los núcleos septales y al núcleo de la banda diagonal, los cuales se extienden hacia la base del septum velucidum. A un nivel ligeramente más caudal, la sustancia inominada, núcleo basal de Maynard, se localiza por dentro de la sustancia perforada anterior en el área inferior a la comisura anterior . 16, 19. Aunque en la enfermedad de Alzheimer están afectadas muchas áreas del sistema nervioso, hay una pérdida especialmente notable de las neuronas grandes en la sustancia inominada. Núcleo subtalámico y sustancia negra. Aunque no forman parte del telencefalo tanto por el desarrollo como por la localización, el núcleo subtalámico y la sustancia negra están íntimamente vinculados a los núcleos basales por sus conexiones . 16, 20. El núcleo subtalámico, un componente del diencefalo, es un grupo celular aplanado, con forma de lente, localizado rostral a la sustancia negra. Se localiza medialmente con respecto a la cápsula interna y está limitado por una capa fina de fibras denominada el fascículo lenticular. Las lesiones del núcleo subtalámico, que habitualmente son de origen hemorrágico, producen un déficit motor característico de las extremidades contralaterales, principalmente la superior, denominado hemibalismo. La sustancia negra, una parte del mesencefalo, se encuentra por dentro del pie peduncular e inmediatamente caudal al núcleo subtalámico. Se divide en una porción reticular, pars reticulata, y una porción compacta, pars compacta, la última se caracteriza por numerosos somas neuronales que contienen melanina. Estas células que contienen melanina utilizan dopamina como neurotransmisor. La pérdida progresiva de estas células, debido en gran medida a causas desconocidas, da lugar a los déficits motores característicos que se observan en la enfermedad de Parkinson. Conexiones principales de los núcleos basales. Las conexiones de los núcleos basales se discuten en su totalidad en el capítulo 36. Sin embargo, es apropiado revisar brevemente estas relaciones aquí, haciendo un énfasis particular en los principales haces de fibras de los núcleos basales . Los dos haces más grandes de fibras eferentes que abandonan los núcleos basales son el fascículo lenticular y el asa lenticular. El fascículo lenticular abandona el globo pálido, pasa a través del brazo posterior de la cápsula interna en un ángulo recto con respecto a la mayoría de fibras del brazo posterior, y forma una capa fina de fibras insinuada entre el núcleo subtalámico y la zona incherta. Estas fibras forman un asa alrededor de la cara medial de la zona incherta y pasan lateralmente, y superiormente, como fascículo talámico . Las fibras del asa lenticular se originan a un nivel discretamente más rostral, rodean la cara inferomedial de la cápsula . Cuerpo estriada . H núcleo . Figura 16-16 . Conjunto de recuadros apilados que muestra cuáles son los núcleos que forman los diferentes componentes de los núcleos basales y los términos utilizados para describirlos . Interna . Y pasan caudalmente para unirse con las fibras del fascículo lenticular cuando se incorporan al fascículo talámico . Dos haces más pequeños aunque igualmente importantes son el fascículo subtalámico y las conexiones entre la sustancia negra y el neoestriado . 16-20 . El fascículo subtalámico está compuesto por conexiones bidireccionales entre el globo pálido y el núcleo subtalámico . Estas fibras también atraviesan el brazo posterior de la cápsula interna al igual que las del asa lenticular . Las conexiones entre la sustancia negra y el neoestriado se denominan según el origen y la terminación de las fibras . Los axones que proyectan desde las células nígricas hasta el neoestriado son las proyecciones negroestriadas . Y las fibras que proyectan desde las células estriatales a la sustancia negra son las fibras estriatonígricas . Estas conexiones bidireccionales entre el neoestriado y la sustancia negra discurren a través de la cara lateral de la unión mesodiencefálica en la interfase entre el pie peduncular y la sustancia negra . 16-20. Irrigación de los núcleos basales y estructuras relacionadas . La irrigación del caudado y del putamen proviene de ramas de la arteria estriada medial, de ramas lentículo, estriadas del segmento MJ y de la arteria coroidea anterior . 16-12 y 16-15. La arteria estriada medial, generalmente una rama próxima al de A2 o de la unión de la comunicante anterior con las arterias cerebrales anteriores . Irriga gran parte de la cabeza del núcleo caudado . La mayor parte del núcleo lenticular y las cápsulas interna y externa que lo rodean están irrigadas por las ramas lentículo, estriadas de MJ . Las porciones inferior, ventral, y medial de la cabeza del caudado, así como el cuerpo del caudado, también están irrigadas por estas arterias . La cola del caudado, las porciones adyacentes del núcleo lenticular y las estructuras adyacentes del lóbulo temporal . Reciben su irrigación sanguínea a través de la arteria coroidea anterior . La arteria coroidea anterior también irriga al tracto óptico y a las regiones inferiores del brazo posterior de la cápsula interna . La vascularización del núcleo subtalámico y de la sustancia negra procede de ramas posteromediales del segmento PJ y de ramas de la arteria comunicante posterior . Estos vasos pasan a través de la sustancia perforada posterior en la unión mesodiencefálica . Hipocampo y amígdala . La formación del hipocampo y el complejo amigdalino se localizan en el lóbulo temporal . El primero se sitúa en el suelo inferomedial del asta temporal del ventrículo lateral y el último en el extremo rostral de este espacio . A través de diversas vías, estas estructuras interconectan con numerosos centros teleencefálicos y diencefálicos . Filogenéticamente, el hipocampo está formado por una invaginación del córtex primitivo para formar la estructura curvada de múltiples capas característica del encéfalo adulto . 16-17f . La formación del hipocampo se encuentra por dentro del giro para hipocampal y está compuesta por el subículo . Núcleos basales dorsales . Estriado . Ventral . Pálido ventral cuerpo del núcleo caudado . Rodilla . La cápsula . Nitela . Tálamo . Cola del nudec caudado . Cabeza . Del núcleo . Caudado N . Putamen . S . Globo pálido pie peduncular . Hipotálamo . Brazo . Anterior . Clecabeza . Putamen del caudado brazo antenor . Cápsula interna . Rodilla . CL . Brazo . Posterior . Y cola . Del caudado núcleo . Acumbens . Hasta antenor . Ventrículo lateral . Cuerpo . Del caudado . Barra baja del cuerpo calloso . Del fórnix . Núcleos geniculados . Medial . Lateral . Y . Pulvinar . Fórnix . Pilar . Brazo posterior . Cápsula interna . Putamen . Hasta inferior . Ventrículo lateral . Escola del caudado claustro núcleo . Arragdalmo . Tálamo . Tubérculo mamilar . Globo pálido . Hipocampo . Figura 16 . 17 . Dibujos tridimensionales . A . B . De las relaciones de la cápsula interna . CL . Núcleos basales y tálamo . La sección axial . C . Representa el plano aproximado mostrado en B . Las secciones coronales . D . F . Están tomadas desde tres niveles indicados en C . C . Tinciones de Bale . También llamado hasta de Ammon . Y el giro dentado . El córtex del giro para hipocampal se continúa con el subículo que a su vez se continúa con el hipocampo propio. El giro dentado forma una vuelta invertida adyacente al hipocampo y, de este modo, presenta una superficie abollonada que está expuesta medialmente al espacio subaracnoideo. Los detalles de la estructura interna de la formación del hipocampo se discuten en el capítulo 31. Los axones de las neuronas hipocampales convergen para formar un haz prominente que se incurva alrededor de las caras caudal, superior y rostral del tálamo. Este haz, el fornix, es una vía eferente principal de la formación del hipocampo . . Está compuesto de una parte caudal aplanada , una parte superior compacta , y una parte que rodea la parte rostral del tálamo y atraviesa el hipotálamo para terminar en el tubérculo mamilar . Es la columna del fornix . Localizado a lo largo del borde del giro dentado y continuando sobre el borde lateral del pilar y del cuerpo del fornix hay una fina banda de fibras denominada fimbria . . El complejo nuclear amigdalino, habitualmente denominado amígdala, se localiza por dentro del córtex del uncus fix . 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 varios grupos celulares, incluidas las subdivisiones caudomedial, vasolateral y central. Hay dos haces principales de fibras relacionados con la amígdala. El primero, la estría. Derecho de autor. E.L.S.E.V.I.E.R. F.O.T.O.C.O.P.I.A.R.S.I.N. A.U.T.O.R.I.Z.A.C.I.O.N. S.U.N. D.L.I.T.O. Foramen interventricular. Estría terminal. X-cento circunflejo complejo. Hipotálamo globo amigdalino pálido. Cuerpo del caudado. Cola del caudado. Hipocampo. Fimbria del hipocampo figura 16-18. El ventrículo lateral, A, y su relación con el núcleo caudado, B, el hipocampo y el fórnix, C, y la amígdala y la estría terminal, D. Los niveles coronales en E hasta H se correlacionan con los planos indicados en B y tienen un código de color que se asocia a la estructura correspondiente en B, C, o D. Terminal. Sigue una trayectoria en forma de asa que reproduce, en dirección opuesta, la disposición del núcleo caudado, FIG, 16-18 D. En el asta temporal, la estría terminal se localiza inmediatamente medial a la cola del núcleo caudado. Al girar superior y rostralmente, la estría terminal adopta su posición en el surco poco profundo entre el núcleo caudado y el tálamo dorsal, FIG, 16-18 G, H, donde está acompañada por la vena terminal, vena tálamo, estriada superior. Al nivel aproximado del foramen interventricular, las fibras de la estría terminal se abren en abanico y terminan en el hipotálamo, el área septal y el neoestriado. El segundo aceferente principal de la amígdala es la vía amigdalófuga ventral organizada difusamente. Estas fibras abandonan el complejo amigdalino, pasan medialmente a través de la sustancia inominada y continúan medialmente para entrar en el hipotálamo y en los núcleos septales o giran caudalmente y se distribuyen en el tronco del encéfalo, FIG, 16-18 F, de la banda diagona, núcleo, acúmbens, u uísma, óptico, subcayosa, columna del lom CX, globo pálido perforada al tracto óptico anterior, corona radiada, núcleo caudado, cápsula interna talámico, incorta, área, prerubral, nudeo, subtalárnico, sustancia, negra, NT grusnadas lenticular, S. asa lenticular, fascículo subtalámico G. fobo pálido. FIGURA 16-20 Principales haces asociados a los núcleos basales y al núcleo subtalámico y la sustancia negra. FIGURA 16-19 Secciones transversales del telencefalo a niveles rostrales que muestran el núcleo acúmbens, A, y la sustancia inominada, B, y estructuras adyacentes. TINCIÓN DE BEIL Los grupos de células localizados por dentro del área subcayosa forman colectivamente los núcleos septales, FIG, 16-19 Como consecuencia, el área subcayosa, junto a una pequeña franja de córtex localizada adyacente a la lámina terminal, el giro paraterminal, se denomina habitualmente área septal. Los núcleos septales están adyacentes medialmente al núcleo acúmbens y contiguos a capas de somas neuronales que se extienden en el septum pelucidum. Esta última estructura se extiende, en general, desde el fórnix hasta la superficie interna del cuerpo calloso. Forma la pared medial de las astas anteriores y una pequeña parte de los cuerpos de los ventrículos laterales, FIGS. 16-14 y 16-17. En general, los núcleos septales tienen interacciones complejas con estructuras hipocampales, amigdalinas y otras estructuras límbicas. Lesiones del lóbulo temporal. Una lesión del lóbulo temporal, especialmente la lesión bilateral, casi siempre implica al hipocampo y a la amígdala. Los déficits más directamente asociados a un daño de estas estructuras incluyen cambios profundos en la conducta alimentaria y sexual, una disminución en los niveles de agresividad y déficits en la función nésica. Con respecto a los déficits de la memoria, el paciente puede mostrar una pérdida de la memoria reciente o una incapacidad para adquirir nuevos recuerdos, aprender nuevas tareas, mientras que la memoria de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado remoto permanece intacta. Irrigación del hipocampo y de la amígdala. La irrigación sangínea de la formación del hipocampo y del complejo amigdalino procede principalmente de la arteria coroidea anterior. Este vaso surge de la carótida interna, pasa a lo largo del borde medial del asta temporal y envía sus ramas al hipocampo y a la amígdala. También irriga a la cola del caudado, al plexo coroideo del asta temporal, a las regiones inferiores del núcleo lenticular y al tracto óptico. El córtex del húncus y el del giro para hipocampal están irrigados por ramas superficiales de las arterias cerebral media y cerebral posterior, respectivamente. Bibliografía e información complementaria.